No sabías que era tu oportunidad y te fuiste llorando Tú pensabas que todo iba a terminar, pero estaba empezando Empezando a ser algo diferente Algo que recordar Lo que te quedé de vida Yo me reía de tu manera de andar Y de tus lapsos Conocía cada dedo de tus pies Y de tus manos Tú sabías muy bien Que yo era de bien Que no era el mejor Pero sé que me querías Tú esperabas que Dios diera un paso Más y se hizo tarde No hay nada eterno y mucho menos el amor Cuando es cobarde No sé bien si no te fijabas de mí O de ti misma No sé si tenías miedo de caer Mi trapecista Yo tampoco logré Superar el miedo A empezar otra vez A partir de cero Me ha contado que tú eres el amor Te han visto por ahí Con buena pinta Que las arrugas aparecen en tu piel Y la mejoran